de personas, César Reyes, se encuentran aquí en las afueras de este centro médico legal a la espera de reclamar el cadáver de Germán José Espinoza Cepeda, de 25 años de edad. No vamos a colocarlos en cámara, pero sí queremos hablar con algunos familiares que están aquí. Nos impresiona ver que hay muchas personas, muchos vecinos, muchos parientes, apoyándolos en estos momentos difíciles. Sí, así es. Todos los vecinos, él tiene pueblo para que todos los vecinos lo conocían a él. Todo el mundo lo recuerda como un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, para que él primero estaba su familia. Él era un hombre que se dedicaba al trabajo. Nadie tiene un mal recuerdo de él. Todo el mundo lo recuerda por lo que él era. Todo el mundo, solo nos queda recordar lo bueno que él era. ¿Esperan ustedes aquí en la morgue del Ministerio Público que el cuerpo sea entregado? Porque tenían problemas, me dicen, con la huella. Y esto está siendo más largo todavía esta pesadilla, este dolor de la madre que ya le hemos visto sufrir mucho. Estábamos angustiados porque no creía la mamá tantos días que ha sufrido, ha estado con esta angustia. No podía ser. Yo entré y le dije, ¿usted quiere que yo le traiga a ella mañana también en este estado? Mucha angustia. Usted estaba en la situación que ella se encontraba. Ella ha estado, la hemos llevado al médico y todo. No puede ser que sigamos esperando. No puede ser. Bueno, muchas gracias. Una enorme cantidad de personas aquí, Pablo, Ariela, han llegado aquí a las afueras de la morgue del Ministerio Público para solidarizarse con los parientes de Germán José Espinosa Cepeda, de 25 años de edad, quien lamentablemente fue encontrado muerto, producto de varias heridas de arma de fuego en el sector de la falda de El Picacho. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Si no hay consultas, con este contacto regresamos hasta el estudio principal. Bueno, muchas gracias, Carlos.